Necesitas un permiso para salir de país. Bueno, pero eso lo puedes conseguir tú, ¿no? Andrea, ¿por qué no esperar? Mira, yo quiero decirte... No entiendo cómo pudieron haberla matado. Yo estaba aquí. Entonces, debió estar también el asesino. Bueno, ¿qué tal me encuentras? ¿Te gusta mi vestido? Mucho. Mira, este collar lo compré para Atenas. Es muy lindo. Pero no te vayas a gastar todo el dinero en ropa, ¿no? No. Ay, a propósito de dinero. ¿Cómo ha subido todo, no? Es que son 20 años. Una docena de inundaciones. Viaje a la luna. Mil inventos. Y tú te preocupas de cuánto ha subido el costo de la ropa. Alejandro. Sí. ¿Cómo mataron a Marta? ¿Qué dices? ¿Cómo fue que la mataron? Si yo entré aquí a los 20 segundos después de haber oído el primer disparo. Nadie salió ni se vio entrar a nadie. Entonces, ¿cómo fue que la mataron? Eso es pasado, Andrea. Ya eres libre. Debes empezar una nueva vida. Una vida junto a quienes te estiman. Me concedieron el perdón, pero... no dijeron que era inocente. Y tú... tampoco lo crees. Andrea. Tengo algo que decirte. Es muy importante y he tardado tanto tiempo en encontrar una oportunidad. Y yo no tardaré nada en darte una muy buena noticia. Mira. Acabo de comprar mi pasaje de avión a México. Sí. Me voy, Alejandro. Me voy a México. A mi casa. A besar a mis hijos. Perdona que te haya molestado. Sí, gracias. Llegas tarde. No he cenado. Ay, pobrecito mío. Enseguida te atenderé. Creí que ibas a cenar fuera. Fui a casa de Abundacio. ¿Crees que ese es capaz de invitar a alguien? Y si lo hace, le da a comer pura basura. Ay, no hables así de la gente. Espérate, Abundacio es tan buen hombre. Por favor. Estoy molesto y estoy encontrando a Abundacio bueno. Faltaría que lo encontraras generoso. Si lo trataras mejor, si fingieras ser su amigo, podrías obtener mucho de ese hombre que a la hora de su muerte buscará a quién dejarle su fortuna. Se la dejará la sorda o muda a esa horrible mujer que está con él. Pobrecita. La vida no le dio más. Es muda. Y algo oye con el aparato que le compró Abundacio. ¿Ves que no es tan malo como parece? No. Es un miserable. Me paga cualquier cosa por mi trabajo. Y todavía protesta porque tiene que pagar impuestos. Ay, cálmate, cálmate. No te desesperes, mi vida. Ya llegará un momento mejor. ¿Dónde estuviste? En la casa de Gregorio. Fui a ver a Aura y a Rosa. Ay, son tan buenas muchachas. ¿Qué fuiste a decirles? Alfonsina, te he dicho que no te metas en nada. ¿A qué fuiste? Tú sabes que no me meto en nada. No me mortifiques. Yo todo lo hago por tu bien. Eres injusto conmigo. ¿Qué fuiste a decirles? Que, que deben dejar que Magdalena se case con Gregorio. Pero qué tontería. Nosotros deseamos que no se casen. ¿No te das cuenta que si no logramos convencer a Gregorio, lo perderemos todo? ¿Y qué es todo, mi amor? Todo. El dinero que nos da Gregorio por guardar el secreto de... Tú sabes, de Buenos Aires, de Andrea. Y si se casa, se terminará la ceremonia. Los regalos. Todo. Salvo que logremos mantener nuestros privilegios. ¿Privilegios que tenemos que compartir con Gonzalo? ¿Con Abundacio? ¿Con Lilia? ¿Con sus hermanas? ¿Por qué, Armando? ¿Por qué no todo para nosotros dos? ¿Los dos? ¿Qué quieres decir? Somos tres con Magdalena. Dije los dos. Magdalena desaparecerá muy pronto. ¿Alfonsina? A veces no te entiendo. Magdalena es tu sobrina. ¿Cómo podemos quedarnos con todo y desaparecerla a ella? Tontito. ¿Acaso no desapareció... Andrea? Sí, como lo oyes. Necesitas un permiso para salir de país. Bueno, pero eso lo puedes conseguir tú, ¿no? Andrea, ¿por qué no esperar? Mira, yo quiero decirte... No entiendo cómo pudieron haberla matado. Yo estaba aquí. Entonces, debió estar también el asesino. No entiendo. 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 Gracias.